¿Qué tal amigos de Hoy Coahuila? Les saluda a su amigo Alex Silva de la Arena Coliseo de Monclova. Es un honor esta noche tener con nosotros, paisano monclovense, por primera vez en la Arena Coliseo de Monclova, Volador Junior. Bienvenido Volador. Gracias, gracias, gracias por la entrevista, buenas noches y como lo dices, por primera vez aquí en la Coliseo Monclova y muy contento porque la gente respondió, creo que no nomás por mí, sino por todos los elementos que estamos presentes ahorita, pero además me da una felicidad presentarme en mi tierra y que seamos bien correspondidos. Así es, vienes muy bien acompañado esta noche, vienes acompañado del símbolo, vienes acompañado en este cartel de los depredadores del aire, vienes con todo esta noche para presentarte en la Coliseo de Monclova. Sí, mira, lo más importante, que vienen los depredadores y que no siempre estamos solos y que no siempre andamos solos, sino siempre traigo un respaldo y ahora son ellos, ellos que andan buscando un lugar, ellos que se tienen que fletar como lo hice yo a los inicios. Entonces, más que ejemplo, que demostrarles el ejemplo y ponerles el ejemplo y hacerlo uno mismo para que ellos lo lleven a cabo y que no hagan malas cosas. Así es, es lo que te iba a comentar. Tú estás haciendo tu propia historia. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de carrera? Ya, 26 años ya de luchador, empecé a la edad de muy joven y pues la verdad, esos años no se dicen tan fácil porque ya el cuerpo me empieza a cobrar la factura, pero mira, yo le voy a dar hasta donde Dios me permita y yo contento al subirme un ring y disfrutar lo que yo hago. Un mensaje para la afición de Monclova. Yo les deseo todo lo mejor a mis paisanos, cómo no sentirme orgulloso de ser de Monclova, Coahuila, de una ciudad donde yo así lo veo, donde puede haber muy pocas oportunidades, pero si nosotros somos conformistas hay que salir a buscarlas. El ejemplo está en nosotros, el ejemplo está en la dinastía real, en la familia real. Entonces, creo que todos hemos hecho cada quien nuestras historias, pero le hemos batallado, le hemos buscado hasta que le hemos pegado. No le hemos quitado el dedo del renglón y creo que para todos los luchadores que somos de aquí de Monclova, siempre hay un objetivo, siempre hay un sueño y ese sueño sí se cumple, nada más que hay que hacerlo realidad y hay que sufrirle, batallarle y trabajarle. Así es. Bueno, pues esta noche nos engalanamos con la presencia en la coalición de Monclova del volador de uno de los depredadores del aire. Así que gracias, los invitamos el próximo lunes a su casa, la arena coalición de Monclova.